A veces Costa 502 transmite esa oportunidad, que se lo pase bonito allá donde creo que se encuentre en la Unión Americana también Ándale, complaciendo peticiones Ahí con cariño, los amigos que comparten esta tabla, eh Revisado en el pasado, de lo mal que me he portado Ese es lo cabrón, me enseña y acabado Revisado en el pasado, de lo mal que me he aprendido Y en mi entonces te digo, hay que cenar, no importa el motivo Por eso te gusto, rindo por las damas y por los amigos Así como nunca habido, no he tenido razones Esto de mi llano, de mis corazones Vibre pa' morirte, ya que venga la vida, no haremos los flores La descarga del azor Creo que mando el sentido, mando el lugar de vino Un sinceronazo, para mis amigos Cuanto de dinero, y eres regrino, se hará escrito No tengo necesidades, no me llegan a mis traves Para el corazón, todos los cantidades De arriba o de abajo, yo nunca me rango Esa no es mi clase Pero creo que estoy parado, se me vienen pensamientos De los que fueron, y ni me hicieron Movimiento como trango, y vino pa'l cielo Llego su recuerdo Revisado en el pasado, de lo mal que me he portado Es una cabrón, y se diga mamá Un salto de dado, no parece potro Más no me dejado A mi cole he aprendido, que mientras este vivo Hay que saber, no importa el motivo Por eso de gusto, rindo por las damas Y por los amigos Así como Víctor Hugo, nunca he tenido razones El señor villano, tiene mil corazones Fíjate pa' morirte, y a perder la vida No hay devoluciones Oye, pero que sábado Y espero que estando el solito, compadre Pero que estando el solito, nuestra lucha de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuanto no hay dinero, y el reverido Se ha nacido No hay necesidades, deben llegar amistades Para el corazón, todas las cantidades Y arriba, debajo, yo nunca me arranco Es solo mi clase Ahora que quedes preparado, se me vienen pensamientos De lo que fueron, y ni me hicieron Tú y me hicieron contrarro, y me lo pensé Y en el cielo, llevo tu recuerdo Ándele, ándele, ándele En la pista de baile, en esta tarde Menomenal Como también nos estamos invitando a más A más gente por acá En el resto de la tarde y parte de la noche Que también estaremos Observando la inauguración del árbol navideño Así que muchas felicidades, sean bienvenidos Y que la pasen de lo mejor ¡Gracias! 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 Camacama, Camacama Camaleón Yo soy el caballón 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 ¡Gracias! 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 Me animé a robarle un beso a la María pensando que si no querías que tu apreses me lleves ¡Gracias! Cuando me dijo que jamás ella de mí se alejaría Tu herido que lo quería te estabas haciendo la mora pero ya sabías que era mío Y yo tu corazón, corazón, corazón y que algún día tu me lo daría Me pasaba rocándole a María que formara partir de mi vida pero ya se hacía derrocar ¡Gracias! ¡Gracias! Y me volví a lastimar ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando que si no querías que tu apreses me lleves ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijo que jamás, que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría No diré lo que no querías que estabas haciendo la mora pero ya sabías que era mío Me dio tu corazón, 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 corazón y que algún día tu me lo darías Me pasaba rocándole a María que formara partir de mi vida pero ya se hacía derrocar ¡Gracias! ¡Gracias! Y me volví a lastimar ¡Gracias! 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 Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando que si no querías que su apreses me lleves ¡Gracias! Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría María de lo que no querías que estabas haciendo la mora pero ya sabías que era mío Me dio tu corazón, corazón, corazón y que algún día tu me lo darías ¡Gracias! María de lo que no querías que estabas haciendo la mora pero ya sabías que era mío Me dio tu corazón, corazón, corazón y que algún día tu me lo darías ¡Ay María! ¡Gracias! A Tavenes... ainesforta 1502 Música 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 Gracias por ver el video.